... Nahuel, dicen que el sacrificio trae su recompensa, ¿no? Sí, la verdad que sí, hoy se vio, nunca bajé los brazos, siempre cuando se me da la oportunidad trato de dar todo al máximo, de dejar todo y bueno, por suerte se están... ¿Hace cuánto estabas esperando este momento? Hace mucho, hace seis meses no jugaba y nada, estaba esperando este momento y por suerte se están dando las cosas como yo quiero y bueno, esto no termina acá, hay que seguir para adelante, así que muy contento por todo. ¿Qué es lo que la Vuelva Río quiere? Crecer profesionalmente, ganar algo con este club, que eso es lo más importante, así que a seguir para adelante. ¿Y qué se te cruzó por la cabeza cuando hiciste el gol? Porque te emocionaste, te fuiste sellando, te lograste hasta llorar con todo. Sí, sí, fue un desahogo muy grande, por como dije recién también, que no venía jugando, siempre la venía pasando mal, estaba muy triste y en mi cabeza siempre estaba en no bajar los brazos, en seguir darle para adelante, que en algún momento me iba a tocar y bueno, por suerte se me dio la oportunidad y no la desaproveché. Entonces, para ir cerrando, la clave claramente es no bajar los brazos y darle para adelante hasta el final. Siempre, siempre, obvio, que hay que darle para adelante como recién te dije y no bajar los brazos que cuando te llega el momento tenés que estar preparado. ¿Vamos por más? Vamos por más. Gracias, Nabú. No, gracias, mamía.